Muy bien divinas y divinos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Boga Spa y vamos a conversar con la gerenta dueña de la marca y del salón, Maribel Abarca. ¿Cómo estás Maribel? Hola Rocío, ¿cómo estás? Aquí bien, acostumbrándonos a este nuevo ritmo de vida que tenemos y nada, gracias por la visita a ti y nada, aquí. Muy bien Maribel, por favor, ahora que estamos en una nueva normalidad, ustedes se han adaptado, ¿no? Con los protocolos, estábamos viendo el protocolo de inicio, cuéntanos un poquito por favor. Así es, Boga pues está aquí, está a la vanguardia y hemos decidido tener un protocolo muy exigente para todas nuestras clientas. Como dice el dicho, Boga y tú cuidamos nuestra salud, así es que tratamos de mantener desinfección de manos, zapatos para tus pies y entrar con tranquilidad hacia nuestro local, batas descartables, nuestras propias mascarillas, nosotros les compartimos a nuestros clientes, pero ¿por qué? Tú vienes con tu buena mascarilla, es verdad, pero también evitamos que a la hora de teñir, te manchemos la mascarilla, entonces también compartimos, le repartimos mascarilla para nuestros clientes, ¿no? También usamos el amonio cuaternario, que es un producto que nos da garantía que desinfectamos todo, nuestro salón, nuestras herramientas, cada equipo de trabajo de nuestro cliente es totalmente desinfectado y es exclusivo para ti, ¿no? Por eso te damos bata descartable, capa descartable, toallas descartables, ¿no? Todo se desecha cuando el cliente se va, se saca nuevamente todo lo que le dieron y se desecha automáticamente. Así es, salvo la bata que es lavable, es reutilizable, pero siempre es una sola usada, ¿no? Y nada, invitamos a toda la gente a Vogue Spa, pues que acá tenemos Vogue Spa expertos en color, somos expertos en rubio, realizamos con los mejores productos, con la mejor calidad y eso es nuestra garantía del salón, ¿no? Así es, aquí en Vogue no solamente van a encontrar, como lo dice Maribel, ellos son especialistas en color, en cabello, así que tú vienes, Maribel misma te va a asesorar y te va a ayudar a que puedas encontrar un color ileal, pues, ¿no? Así es, asesoramiento previo de nuestros coloristas, ¿no? Incluida yo, y nada, decidimos lo mejor para ti con la garantía que en Vogue Spa no te contagies. Ahora, solamente, no solamente en Vogue Spa van a encontrar todo lo que son tintes, sino que también los glaciados. ¿Qué me han hecho el día de hoy, por favor, Maribel? Mira, nosotros cuidamos mucho la hebra capilar y también evitar el malestar. Trabajamos mucho con lo que es alisados orgánicos, que es exclusivo para cabellos naturales, cabellos con color y nos ayuda a mantener la hebra. Por eso es que contamos mucho con este servicio, ¿no? Que no arde ojos, no tiene formol, ¿no? Sí, mientras me estaban haciendo el tratamiento no he tenido ninguna molestia, ningún fastidio. Justo le estaba comentando a la que me estaba atendiendo que sí, o sea, me dice, ahora ya no utilizamos el formol, sino algunos derivados mucho más suaves, ¿no? Para que puedan no tener esa incomodidad. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a durar este laciado y qué cuidados tengo que tener? De tres meses a cuatro, siempre te va a durar un alisado orgánico, ¿no? Los cuidados que tenemos que tener es como todos. En casa, un buen mantenimiento de un buen shampoo, una buena mascarilla es suficiente y regresar al salón una vez al mes a hidratarte, ¿no? Siempre y cuando tu cabello esté sano. Ahora, si tu cabello está un poco sensible en las puntas, se adiciona una mascarilla diaria de cuidado, de protección solar, que ahora viene el verano, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, quería resaltar un poquito, ¿por qué usamos un producto suave? Porque nosotros trabajamos muchos cabellos con color, decolorados, con mechas. Cabellos que se maltratan. Exactamente, que necesitan un producto suave para mantener nuestros alisados, nuestros botos capilares, ¿no? Muy bien, Maribel, por favor, para todos nuestros amigos de Vida Divina, ¿tenemos alguna promoción? Veo que están haciendo sorteos en sus redes sociales también. Así es, no, queremos invitar a todos, ya estamos con un horario normal, de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado, y los domingos, también este domingo empezamos a aperturar de diez a cinco, y para todos los que nos visiten los domingos, vamos a tener un sorteo también de un cambio de look, de canasta de productos, y un sorteo con foto con Rocío. De todas maneras, por favor, dinos dónde está ubicado exactamente Vogue Spa. Bueno, Vogue Spa está en Avenida San Borja Sur 612, ¿no? Y los teléfonos es el 650-3329 para citas, y síganos en nuestras redes Instagram, Vogue Spa Oficial, y el fanpage también en Vogue Spa Oficial, ¿no? Y gracias por la visita, y bienvenidos a todos. Muy bien, muchísimas gracias Maribel, ya voy a venir para mi cambio de look, de todas maneras. Por eso sí, grabadito, para ver tú después. Gracias Maribel.